A lo largo de la vida se dan situaciones en las que no estamos a gusto, en las que no alcanzamos a ser felices, bien sea porque estamos en una situación que nos desagrada, como pueda ser una relación tóxica o un trabajo que no nos satisface, o sencillamente no estamos satisfechos por cómo nosotros manejamos nuestra propia vida. Para dar una respuesta a ello he creado mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. En él trato todos estos temas, tanto aquellos en los que la causa de nuestro desánimo está fuera de nosotros como cuando está en nuestro interior. Si sientes que tu vida no lleva el rumbo que desearías, te invito a visitar mi segundo canal en donde podrás encontrar consejos y técnicas que te permitirán enfrentarte a esas circunstancias adversas de la vida. Aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para este segundo canal. Si te gusta su contenido, lo único que te pido es que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Con ello estás ayudando a que el canal tenga más difusión y que el resultado de este trabajo que realizo con tanto cariño llegue a muchas más personas. Muchas gracias a todos. Una característica de la personalidad que comparten todas las personalidades tóxicas, ya sean narcisistas, psicópatas, antisociales, etc., es la agresividad. Dentro de las características de la personalidad, esta es una de las que nos afecta en gran medida y que representa un peligro para todos nosotros. Poder reconocer cuando una persona es agresiva es de gran importancia para poder alejarnos de este tipo de personas y no salir perjudicados por su presencia. Las personas agresivas suelen caracterizarse por encajar en un perfil muy concreto. Es decir, su agresividad con frecuencia encaja con otros hábitos y características de personalidad que refuerzan y alimentan precisamente esta actitud. Estos individuos suelen ser un problema para las personas que tienen a su alrededor y para toda la sociedad en general. Si bien las características de las personas agresivas se dibujan en escala de grises, lo cierto es que nadie suele estar dispuesto a compartir un espacio con alguien que suele mostrarse agresivo. Y es que la agresividad no solo se muestra a través de golpes o de violencia física, sino que se manifiesta en cualquiera de los ámbitos de la vida y en muy diferentes formas. Se puede atacar a alguien físicamente, pero también con mentiras, insultos, desprecios o incluso con el silencio. Todo ello tiene en común un solo impulso, hacer daño al otro. Puesto que la agresividad tiene muchas caras, los rasgos que encontrarás aquí serán muy diversos. Seguro que te has cruzado con alguien agresivo en tu vida y te gustaría saber cómo verlos venir ya desde lejos. Comenzamos entonces este relato en el que te indicaré las principales características de estas personas agresivas. Antes de comenzar con la lista, debes saber que no vas a ver unos requisitos excluyentes para catalogar a alguien de agresivo. Existen personas que agreden hasta comprometer la salud de los que le rodean y otros que simplemente son malas palabras que se pierden en el viento. Por eso intenta no olvidar analizar de forma individualizada la personalidad de los que te rodean. Las personas agresivas suelen responsabilizar a los demás de todo. A continuación te dejo 13 rasgos de la personalidad de las personas agresivas que te permitirán identificarlos con facilidad. En primer lugar, se irritan con mucha facilidad. Este quizás sea su rasgo más llamativo. Se trata de personas que tienden a ver las bromas como una amenaza o una ofensa, es decir, son muy susceptibles. Mantienen un estado de alerta constante y entienden el mundo en cualquiera de sus planos como especialmente hostil. En segundo lugar, hacen atribuciones externas. Es raro que asuman la culpa o la responsabilidad cuando las cosas van mal. Tienden a atribuir siempre a los demás las razones de sus fallos, lo que a su vez le suele llevar a un enfado permanente y a la hostilidad hacia los otros. Sin embargo, las personas agresivas con un temperamento más frío tienden más a prácticas más sutiles como el gaslighting. En tercer lugar, son desagradables en el trato. Por lo general, tratar con una persona agresiva es desagradable. Se caracterizan por tener un carácter bastante desagradable y tosco y sus reacciones en general siempre son bruscas. En cuarto lugar, tratan de dominar y de controlar. Su agresividad no sólo es una reacción ante los estímulos que le rodean, sino una herramienta para controlar su entorno. A través de la victimización consiguen que los demás crean que tan solo están muy enfadados, pero en realidad es una forma habitual de manipulación. En quinto lugar, castigan. Otra de las características de las personas agresivas es que suelen mengarse de aquello que consideran como una ofensa por parte de los demás. En este sentido, suele ser fácil identificar en ellos actitudes pasivo-agresivas, como ignorar al otro, salirse del tema de conversación o contestar simplemente con monosílabos. En sexto lugar, son ineficaces en sus tareas. Puesto que atribuyen a los demás todos los contratiempos y la falta de eficacia a la hora de trabajar, ya sea en el entorno laboral o incluso en el hogar, suelen utilizar esto como excusa para no rendir adecuadamente. Son compañeros de trabajo que critican a todo el mundo, pero que tampoco cumplen sus propios plazos. También son amigos y parejas que no proporcionan afecto por alguna ofensa que dicen recordar del pasado. En séptimo lugar, hacen uso del sarcasmo y del cinismo. Puesto que la agresión directa suele despertar peores reacciones, el agresivo recurre a menudo al sarcasmo y al cinismo. No es que no se pueda responder directamente a estas dos estrategias, sino que los agresores suelen aprovechar su naturaleza indirecta y oculta para recular o negar la evidencia, huyendo así de las consecuencias de sus actos. En octavo lugar, piensan que son poco apreciados o queridos. Paradójicamente, las personas agresivas suelen ser las que más exigen a los demás que les quieran. Esto se relaciona estrechamente con la atribución externa de la que hablábamos antes. ¿Por qué nadie me quiere? ¿Me comporto así porque los demás me obligan? Aluden a ser víctimas de sí mismos para buscar la paciencia y la empatía de los demás. En noveno lugar, sienten un enorme resentimiento. Una de las características más limitantes de la tendencia agresiva es la atención selectiva hacia el lado más cruel y hostil de los demás. De esta manera acaban por grabar a fuego en su memoria todos los momentos en los que se han sentido ofendidos y los repasan a menudo mascando el resentimiento. En décimo lugar, su empatía no está desarrollada. Una persona hostil y centrada en sí misma, salvo para atribuir culpas, suele carecer de empatía. Puesto que ya colocan intenciones y sentimientos en los demás, la persona agresiva no se para a sentir o a pensar lo que los otros sienten. En décimo primer lugar, son impulsivos. Otra de las características de las personas agresivas más icónicas y representativas es su mala gestión de la ira. Así, este sentimiento suele estar presente en las decisiones que toman de forma que no suelen parar a reflexionar antes. Las personas agresivas suelen moverse más por impulsos que por razones. En décimo segundo lugar, nunca suelen disculparse. Seguro que este rasgo también te suena. En el trabajo, en la casa, incluso en internet. Esta resistencia a pedir perdón nace de un razonamiento inconsciente. Si cada vez que se actúa con agresividad se da una disculpa, se está reconociendo una mala actuación muy a menudo. Esto a su vez lleva a sentimientos de culpa y a la idea de que debería mejorar como persona. Por eso, aquellas personas agresivas que se niegan a cambiar suelen reprimir todo esto a través de la negación de la disculpa. En décimo tercer y último lugar, rompen sus relaciones con mucha facilidad. Tras toda esta enumeración, te imaginarás que nadie dura demasiado tiempo al lado de una persona agresiva, controladora e irresponsable. Pues bien, estás en lo cierto. Las explosiones de ira y los malos tratos acaban por alejar a todo el mundo de su lado. ¿Te has topado alguna vez con alguien que reuniese todos estos rasgos de los que te he hablado? Lo cierto es que mejor evitar relacionarse con personas de estas características por motivos que son obvios. Aún así, muchas de ellas trabajan para ser mejores personas con la ayuda de un profesional de la psicología, así que no pienses que no tienen remedio. Es sólo que el poder para cambiar está en ellos y no en los demás. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.